Muy buenos días, mis queridos hermanos de la comunidad bajo el manto de María Santísima en este domingo de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario, segunda semana del santuario, santerio. Hoy nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo, Señor Jesús, para que nos ilumine y llene de tu paz, de tu luz, de tu discernimiento. Ven, Espíritu Santo, ven a morar en nuestros corazones, ven a llenar de tu paz. Ven, Espíritu Santo. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Macé en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Durante cuarenta años, aquella generación, las que hoy dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Somos el pueblo de la Pascua, Aleluya es nuestra canción, Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte, y de la muerte vencedora. Él ha venido a hacernos libres, con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen ruta de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo, el Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria de Dios Padre, que nos hizo, gloria de Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Salmo 117, himno de acción de gracias, después de la victoria. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro guité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las alzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaba y empujaba para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchar hoy cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que actúa el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito al que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenar una procesión, corramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracia. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Del libro de Daniel, capítulo 3, de los versículos del 52 al 57. Que la creación entera alabe al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre quirubines, sondea los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensanzadlo, comienos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabate al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Salmo 150 Alabad al Señor. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompetas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser caliente al Señor. Caliente, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Aleluya. Lectura breve tomada del libro de Ezequiel, capítulo 36, de los versículos del 25 al 27. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os purificarán, y os purificarán y os haré un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que camináis según mis preceptos y que guardáis y cumplan mis mandatos. Responsorio breve, te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Contando tus maravillas, invocando tu nombre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Cántico evangélico, acepta dócilmente la palabra que ha sido plantada Y es capaz de salvarlos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Aceptad docilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos Preces Demos gracia a nuestro Salvador Que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros Y digámosles confiadamente Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Sol que nace de lo alto Y primicia de la resurrección futura Haz que siguiéndote A ti no vivamos nunca en sombra de muerte Sino que tengamos siempre la luz de la vida Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Que sepamos descubrir Señor Como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones Para que así y en todas ellas sepamos contemplarte a ti Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo No permita Señor Que hoy nos dejemos vencer por el mar Antes danos tu fuerza para que pensamos al mar a fuerza de bien Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Tú que al ser bautizado en el Jordán Fuiste ungido con el Espíritu Santo Así tenos durante este día Para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de Santidad Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Que presentamos al Papa Francisco A la Iglesia Católica A los obispos, sacerdotes, diáconos, laicos Al pueblo de Dios Para que sea guiado con tu santo Espíritu Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Que presentamos a todos los sacerdotes del mundo entero En especial Que presentamos al Padre Elvin de los Santos Al Padre Víctor Perardo Para que lo llenes de tu santo Espíritu De salud y de paz Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Que presentamos a todas las familias Que ahora mismo están sufriendo tantas muertes Que ahora mismo están sufriendo tantas muertes Los ilumines Los ilumines, los cuides Mamá María Los llenes de tu luz Que ilumines a esos padres A esos familiares que están para cuidar a los niños Aleja cualquier pensamiento Cualquier maldad del camino de ellos Cristo, Rey de la Gloria Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Te presentamos todas las intenciones Escritas y iniciadas debajo del manto de María Santísima Todas sus peticiones Y aquellas que están guardadas en sus corazones Para que tú los ilumines Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Te presentamos el retiro que tenemos en la comunidad Bajo el manto de María Santísima Los días 14 y 15 de septiembre Para que tú lleves a ellos Esas personas que están necesitadas de tu palabra Para que tú le dé luz y discernimiento Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Te presentamos a todos los niños e envejecientes de la calle Para que tú le provee pan, techo y cobeja Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Te presentamos a todos los enfermos Que están en cuidados intensivos Que están postrados en sus casas En una cama Para que tú le dé paz Que dé fortaleza a los familiares En especial te presentamos a Elizabeth A Rafael Mateo A la niña Fabiola A Luisa Céspede Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús Te presentamos la comunidad Bajo el mando de María Santísima Y la Fundación Sudocano Para que tú le provees manos caritativas Cristo, Rey de la Gloria Sé nuestra luz y nuestro gozo Por Jesús Nos llamamos y somos hijos de Dios Por ello nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en la tentación Y líbranos del mar Oración Dios Todopoderoso De quien procede todo bien Siembra en nuestros corazones El amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes el bien en nosotros Y con solicitud amorosa Lo conserves por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Queridos hermanos Hemos llegado al final de este día De la oración de las laudes Pero recuerde que Bajo el manto de María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Dios te los bendiga Amén Amén